Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios. Saludamos muy cordialmente a todas las personas que comparten con nosotros estas reflexiones a través de las redes de San Pablo. En este domingo, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo sexto, nos presenta ese episodio donde llega ya a su tierra y todas las personas que lo conocen empiezan a cuestionar. ¿De dónde saca ese hombre esas maravillas, esas cosas, esa sabiduría? Nosotros lo hemos conocido desde chiquito, ese lo hemos detallado desde siempre, conocemos toda su familia. Entonces, ¿de dónde lo ha sacado? Y esto es para hacernos una advertencia. Cuantas más preguntas nos hacemos de la realidad de la persona de Jesús, más nos estamos alejando. Menos le estamos creyendo. Y por eso aquí hay una invitación, y es que a Jesús no se le conoce desde fuera, con interrogantes, sino que se le conoce desde dentro, desde su experiencia. Porque no son las preguntas las que nos van a dar la verdadera dimensión de Jesús, sino que es su experiencia en nosotros la que nos va a beneficiar a cada uno. Pero, fijémonos que dice el Evangelio de Marcos, que allí no hizo muchos milagros, justamente porque como lo cuestionaban, como tenían esa sospecha, como no conocían, no creían en él, pues esto los alejaba de la persona de Jesús. Y esto, pues, es una enfermedad de todos los tiempos. Las personas piensan que, haciendo grandes interrogantes, se tiene toda la claridad. Y ese es uno de los errores graves que nosotros cometemos. Porque si no nos acercamos a la persona, no conocemos a la persona, no entendemos a la persona, pues, lógicamente, nuestra vida se queda ahí, en la sospecha. Pero cuando uno interactúa con la persona, uno descubre todos los valores, todas las cosas buenas, bonitas, agradables, que tiene esa persona, y que nos puede dar y nos puede comunicar. Cuando nos acercamos a Jesús, nos damos cuenta del gran caudal de amor que Él nos puede dar a nosotros. Y esto es fundamental para nuestra vida. Esto es maravilloso para nuestro ser. Por eso, la invitación es para que nosotros, antes que dejarnos llevar por metáforas, por ideas, por estudios, hagamos esa experiencia del amor de Dios en nuestra vida. Esa experiencia enriquece nuestra vida. Esa experiencia va a poner en cada uno de nosotros elementos fundamentales para mejorar, para cambiar, para hacer de nuestra vida una vida como la de Jesús, una vida distinta. La experiencia directa con Jesús nos quita a nosotros, a veces, fantasías, a veces, cosas irracionales que nosotros manejamos y nos pone en la realidad. Porque Jesús tiene esta preocupación por nosotros, que seamos dignos, que seamos auténticos, que no nos olvidemos de la realidad, que no ignoremos a las personas que están a nuestro alrededor, que todo es importante, que cada elemento, cada persona, cada acontecimiento, que todo nos debe ayudar a darle gracias, a ver su bondad, a ver su misericordia, a encontrar en nuestra vida, cada vez que nos encontremos con Él, más razones para seguir adelante. Es ahí donde nosotros, a través de este Evangelio, del día de hoy, nos pide humildad, sencillez, confianza. Esa confianza en Él, que lo transforma todo, que todo lo cambia, que todo lo vuelve distinto. Mire que la gran enfermedad del mundo de hoy, es porque estamos alejándonos del verdadero amor, y el verdadero amor viene de Dios, no viene de teoría, ni de principio, ni de otras cosas. Por eso, queridos hermanos, que el Señor esté en nuestro corazón, que nuestra vida, esté llena, de ese amor a Dios, y que nuestras acciones, tengan sentido, en cuanto, vivimos, pegaditos, unidos, llevando nuestra vida, adelante, de la mano de Él. Suscríbete a nuestro canal, no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com Oops,